¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que a mí saques con tu calor, de tus besos y carichas son en mi dolor Te lo ruego por favor, de despide, despide, para mí no sale el sol Ando loco por la vida y no tengo control, y todo loco se pregunta qué me pasó Ella quiere que la sope, que la agarre, que la aprieta, que la besa y que la toque Ella pide que la rompe, que le demos tu cariño hasta que termine la noche Ven, que esta noche es tuya, vamos a hacer bien el amor oscura Que lo hacemos por la luz de la luna, espero que no haya censura Una noche, una noche, una noche de amor, una noche de pasión